Bueno, el tema de la ocasión... Bastante preocupación sigue causando a las autoridades de Linares la alta tasa de desempleo que tegoline, la cual indicó que el trimestre móvil febrero-marzo-abril obtuvo un 9,1%, una cifra que supera los 8,8 puntos porcentuales que tuvo la ciudad en el verano. Dito esto, el alcalde, Rolando Reutería, pidió más preocupación por parte del gobierno con este tema. El que hoy día Linares se une a las comunas con mayor sustentidad es que tienen que tener más preocupación gubernamental en colocar, ojalá, recursos acá que signifique generar trabajo. Y no solamente se puede generar trabajo entregando hoy día un incentivo económico como es el proempleo, sino también dando posibilidad de que se construyan muchos proyectos aquí en Linares que signifiquen que la gente tenga trabajo donde trabajar. Por su parte, la gobernadora provincial comenta que de inmediato hicieron frente a este viejo problema. A nadie le puede gustar, efectivamente subimos del 8,8 al 9,1, aunque lamentablemente sabíamos que esto podía suceder, nunca va a ser una buena noticia. Como gobierno podemos señalar que, sabiendo que, preveyendo un poco lo que se venía, tomamos la medida de activar estos planes de emergencia de empleo. Ya los antecedentes se encuentran en la ciudad de Santiago y sabemos que a fines de la próxima semana vamos a poder tener los antecedentes de cuántos cupos efectivamente se le van a entregar a la comuna de Linares para poder paliar en algo esta alta tasa de desempleo. Con respecto al plan que activó el gobierno para paliar el desempleo, el Edil rechaza la idea de que sean solo de media jornada. Encontramos que hoy día la preocupación que en algún momento lo tuvo Sebastián Piñera tiene que ser traspasado a Michel Bachelet y mantenerse con sueldos dignos, no solamente con mitad de jornada, la mitad de jornada son sueldos que la verdad que no entusiasman a nadie, no cumplen con el objetivo de cubrir la necesidad que tiene una persona éticamente. El sueldo mínimo es el mínimo sueldo que puede recibir una persona y la mitad del sueldo mínimo, la verdad que es algo indigno. Ante los dichos de rendería sobre el plan de empleo, el gobierno reaccionó de inmediato. La verdad que nosotros, no voy a entrar a polemizar, que estamos en democracia, en un país libre donde todos podemos opinar si nos parece algo o no nos parece, sin que necesariamente los demás nos sintamos atacados por ello. Yo debo decir que nosotros el día 11 de marzo recibimos una ciudad que ya venía con una alta tasa de desempleo y tratando de ver la mejor solución para ello, es que estamos entregando estos empleos de, como su nombre lo dice, emergencias, que efectivamente son de media jornada porque tenemos que tratar de abarcar la mayor cantidad de familias posibles. La gobernadora agregó que se está trabajando con una mesa de empleo para dar soluciones a corto, mediano y largo plazo, con propuestas sacadas de los servicios públicos en el ámbito de la capacitación y el rendimiento.